Muy bien, vamos entrando a la parte final de Código de este jueves. Vamos a nuestro medallero de cada semana. Director, si es tan gentil, la medalla de oro. Un aviso viene con sorpresa. Atención. ¿Qué te parece? La señora Esnorma Trigo, efectivamente, intendente electa. ¿De dónde? De Santa Rosa, Mendoza. El domingo pasado se hizo la primera elección del año en el país. En un año que va a estar signado por la elección de medio término que se va a realizar en octubre. Se va a votar en todas partes. Bueno, empezó votándose la intendencia de Santa Rosa, Mendoza, una ciudad de 13.000 habitantes. La señora Esnorma Trigo es del radicalismo, fue en la lista de Cambiemos, ganó la intendencia, sacó un poquito más del 60% de los votos, algo más de 6.000 votos, superando, entre otras rivales, a una señorita del Frente para la Victoria, que también se postulaba para la intendencia. Primera ganadora del año, Norma Trigo, radical de Santa Rosa, Mendoza, intendente electa el domingo pasado. Datito, en Santa Rosa se votó con boleta única electrónica. El gobierno no abandonó, no lo podrá aplicar en todas partes este año, no abandonó el proyecto de que se vote con boleta única electrónica y reforma electoral. Vamos a la medalla de plomo, director, a ver. Y estaba medio cantado, ¿no? Sí, estaba medio cantado, o del todo. Mauricio Macri, presidente de la Nación. A ver esta semana... ¿Qué le pasó? La denuncia del correo llegó a la justicia, un fiscal dijo que había que investigarlo, eso significa lo imputaron. Puede no ser grave, pero no es lindo. El lío con las jubilaciones hoy tuvo que salir. El gobierno patinó cada vez que trató de levantarse de este desaguisado que se fabricó por su manejo político errático o erróneo, las dos cosas. El presidente salió hoy de la conferencia de prensa, dijo, me equivoqué, vamos con las dos cosas para atrás. Bárbaro, por ahí, de acá para adelante lo arregla. En la semana, plomo. Música, por favor. Y aquí le toca, este es un señor que estaría bueno tenerlo acá dentro de poco, ¿eh? Jaime Durán Barba, asesor político y más que asesor político, consultor estrella del presidente de la Nación desde la época en que ganaba las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Después lo acompañó ganando las elecciones en el país. ¿Por qué Durán Barba? Durán Barba habló esta semana en una conferencia para intendentes de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires. Lo llevó María Eugenia Vidal para que le dé un poco de letra a los muchachos y los entusiasmo. Durán Barba es un tipo muy ameno. ¿Qué dijo Durán Barba? Entre otras cosas, con el equipo del PRO y María Eugenia Vidal en Estados Unidos barriamos a Trump. Lo que no pudo Hillary Clinton lo hubiésemos podido con María Eugenia. No deja que le mandemos un pinocho, maestro. Un pinocho, si no está acá, está en Ecuador, se lo llevamos a Ecuador como quiera. Ahora, había algunos factores un poquitito más voluminosos en juego, me parece, en la elección de Estados Unidos, que el equipo del PRO y María Eugenia Vidal, que es una figura popularísima en la Argentina. ¿Habrá dicho toda la verdad entonces, Durán Barba, o era solo para entusiasmar a la muchachada? Un pinocho para que lo vaya pensando. Y nosotros nos vemos en una semana, siempre en código acá. Chao. Chao.